Don Hugo, las fechas de Navidad son importantes para saludar a los amigos, a la familia y estar bien con uno mismo. ¿Cómo está ese mensaje de un gran quillacolleño? Estoy bien, muchas gracias. Te agradezco mucho por esta entrevista. Aprovecharé la oportunidad para desearles una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo a todos los amigos, a todos los que están lejos de quillacolle, que nunca se olviden de nuestra gran tierra. A los hijos, a los hijos también, a los nietos, a las nueras. Mil felicidades. Don Pino, después de la Navidad viene el Año Nuevo y la figura todavía está bien, está lúcido. Un gran bailarín de Don Gerardo, va a bailar este fin de año también, me imagino. No, ahora ya no bailo, ya solamente bailo en la boca de la gente. En la boca, pero se puede todavía mover un poco, ¿verdad? Para una breve cumbia. De sentado, pero... Muy bien, gracias. Hasta la próxima. Felicidades también por la Navidad.